Nadie comprende lo que sufro yo Tanto que ya no puedo sollozar Solo temblando puedo sollozar Todos me miran y se van Mujer, si puedes tú con Dios hablar Pregúntale si alguna vez te he dejado de adorar Al mar, espejo de mi corazón Las veces que me has visto llorar La pérdida fue tu amor He buscado por tu tierra que yo voy Y no te puedo hallar ¿Por qué quiero tus besos y tus tablos? No me quieren ni besar Y tú, ¿quién sabe por dónde andará? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estar de mí? 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 No te puedo sacar Vaya, no te puedo gracia voy y no te puedo a ella ¿Por qué quiero tus besos si tus amos no me quieren ni besar? ¿Y tú? ¿Quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Por qué quieres estar de mí? ¿De mí? ¿Quién sabe de 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 mí? de mí? ¿Quién sabe de mí? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.